Al despertar de la salida del ministro Simón Cueva, el señor Pablo Arrozemena, ser el que reemplacen la cartera de Economía y Finanza. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por recibirnos. Buen día, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todas y todos. Creo que el gobierno tiene que tomar decisiones de cambio. Ese es el mandato y ese es el mensaje y los acuerdos, digamos, a los que se llegan poniendo fila las movilizaciones. Luego queda todavía la duda de hacia dónde mismo irán esos movimientos y esos cambios que se van dando. Sin duda, un cambio en el equipo económico siempre da cuentas o de un desgaste mismo en las relaciones que existen entre el ministro y el resto del gabinete y el presidente, o bien en un cambio de orientación. Creo es evidente que el ministro que sale es un ministro técnico con un equipo técnico solvente, pero con una orientación muy clara de austeridad fiscal, que es lo que ha venido impulsando. Evidentemente, esa austeridad fiscal es la que ha generado también la conmoción social. El tema de tratar de poner, de reducir el déficit fiscal lo que ha generado es menor inversión pública, menor capacidad del Estado para atender el bienestar de las personas. Entonces es evidente también que ahí haya un cambio, porque finalmente se ve en esa gestión de la política económica una parte del problema. Luego lo que se dice sobre la llegada de Pablo Rosemena en el reemplazo, en cambio, da una señal de que tal vez la dirección no va justamente en el sentido que se busca y de una política económica que esté vinculada a la reactivación económica, que esté vinculada hacia el bienestar de la sociedad, sino más bien una interrogante grande sobre una persona que no tiene experiencia en lo público, que no tiene formación en lo público y que, de hecho, en sus anuncios, en sus comentarios reiterados, desprecia a lo público. Entonces queda mucha duda de qué va a poder hacer este nuevo ministro. Andrés, porque hay que cambiar de nombres y de orientación. Ese es el mensaje que dio las movilizaciones de 18 días. Pero visto así, está en duda muchas cosas. Hay que esperar en todo caso. ¿Cuáles son los efectos, cuáles son los beneficios que tiene el fisco y que tiene la sociedad ecuatoriana con la firma del acuerdo de paz, con los 18 días de movilización, con sangre derramada? ¿Para qué sirve todo esto, Andrés? Sí, yo creo que primero no hay vencedores ni vencidos. No se puede hablar de triunfos sobre vidas de seres humanos, ¿verdad?, bajo ninguna circunstancia. Lo que hay es justamente un mensaje de cambio. Ahora lo que vemos en lo económico es que hay una lógica de cambiemos, pero más bien con la presencia de Pablo Rosemena, un cerrar filas dentro del círculo más cercano, más íntimo al presidente de la República, que insisto en eso. No es técnico. Perdemos un técnico con una visión fundamentalista de austeridad fiscal y viene una persona no técnica que desprecia a lo público, pero que es mucho más cerrado en filas con el presidente Lazo. Yo creo que más bien hacia allá nos están dando el mensaje. Y eso es un problema para el proceso de diálogo que se estableció en las mesas de diálogo. Pero Pablo Rosemena es buen amigo y habla bien del presidente, pues, Andrés. Justamente, eso es lo que digo. Yo lo veo más como un cerrar filas, no como una voluntad de orientar una política pública distinta, sino un cerrar filas dentro de gente que esté 100% alineada con la visión del presidente de la república. Eso es una limitación para el diálogo. Porque si se cierra filas en pensar con la gente que piensa igual, ¿cómo se va a dialogar? Entonces, más bien para mí eso es un mensaje que me genera cierto pesimismo en el resultado que puedan tener las mesas de diálogo. Yendo a la firma del Acuerdo de Paz, 10 puntos. De los 10 puntos, yo creo que solamente uno es netamente indígena, el asunto de los derechos colectivos. El resto son pedidos que favorecen o que benefician o que son clamores de toda la ciudadanía, de toda la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo aterrizar del papel y de la buena voluntad al asunto de los subsidios a los combustibles focalizando? ¿Cómo el asunto de los créditos, bajando los intereses? ¿Cómo el asunto del extractivismo? Todos esos elementos, ¿cómo hacerlos realidad? Pensando que el señor Lazo dijo que va a mirar al agro, pero todos los gobiernos han mirado, pero con los ojos cerrados, con los oídos tapados. ¿Cómo hacer realidad todo ese discurso, ese relato, para que nosotros todos sintamos la mano pública, la mano del Estado, la mano de un gobierno y de la sociedad? Sí, yo organizo un poco los pedidos que se han hecho desde la sociedad, porque comparto plenamente la lectura de que la agenda de 10 propuestas presentadas por el movimiento indígena es una agenda que va más allá del movimiento indígena y que recoge el clamor de los sectores mayoritarios de la ciudadanía, que se han visto empobrecidos, que se han visto con pérdida de empleo, que han visto cómo aumenta la desigualdad. Y ahí yo organizo como en cuatro ejes de discusión. El primero es un hecho democrático, la lógica misma de la democracia, en la cual dice, sí, fuiste electo presidente, pero eso no implica que tú puedes hacer y deshacer lo que quieres sobre la sociedad, sino que tienes que permanentemente escuchar. Y es el primer mandato de la movilización, porque fue ya dos veces dialogando en 2021 en Carruendelet sin respuesta. Entonces ahora vino un tiene que responder, tiene que escuchar, tiene que cambiar. ¿Qué tanto lo haga? Yo soy un poco pesimista por la visión propia que tiene gobierno de las cosas. Después viene un tema de búsqueda de bienestar. Y ahí hay que entender esta lógica de la reducción del precio de los combustibles, del control de los precios agrícolas, pero también de los precios de primera necesidad. Tiene que ver con cómo mejoramos el bienestar de la gente inmediatamente, porque el precio de la gasolina y del diésel afecta los precios generales. No necesariamente en el IPC, que suelen sacar los técnicos del índice de precios del consumidor y la inflación, que únicamente considera precios urbanos. Aquí estábamos viendo el tema rural y vemos la construcción real de los precios. No es necesariamente para una persona que tiene un carro, o decir, porque usted no tiene carro, ¿qué le preocupa? No, porque la persona que viene con los productos a vender me dice que me cobra más porque subió la gasolina. Así es. Cuando yo vendo mis productos, soy un campesino y vendo mis productos al intermediario, al comerciante, al transportista que lleva hacia los mercados grandes en las ciudades, lo que me dice es te pago menos porque subió la gasolina. En la ciudad lo mismo, cuando viene el carpintero o el obrero o quien sea, que viene en una moto, en una camioneta, cobra más porque subió la gasolina o, si cobra lo mismo, pierde porque le subió la gasolina. Y eso lamentablemente no se está viendo. Ahora, cierto es que, por ejemplo, en los subsidios hay que discutir cuán pertinentes son. No es un buen subsidio, no es un buen subsidio, pero es un subsidio que sí ayuda a la gente. Tenemos que cambiar el bienestar de la gente y tenemos que cambiar el tipo de energía que utilizamos para poder, en el tiempo, ir dando de baja este subsidio. Es el segundo elemento, bienestar. El tercer elemento es el funcionamiento de los mercados, que han sido altamente desiguales. Y el cuarto elemento es el modelo de desarrollo que está en discusión, la lógica del extractivismo mismo, ¿verdad? Eso, cómo poner en la práctica, que era la pregunta que me hacía, si esto tiene un costo fiscal, las primeras medidas se han estimado en alrededor de mil millones de dólares, que no es poco, pero que sí es menos de los recursos que usamos, por ejemplo, en subsidios al impuesto a la renta de las empresas. Cada año se exonera de pago de impuesto a la renta en mil quinientos setenta y siete millones a las empresas. Los llamados incentivos tributarios, ¿verdad? Entonces, esto es menos que eso. Y lo que debemos poder discutir como sociedad es en dónde sí usamos los recursos y para qué. Aquí estamos pensando en el bienestar de los que menos tienen, acá estamos pensando en las grandes empresas. Me dirán, pero generan empleo. Ok, evaluemos y condicionemos. Incentivo tributario, sí, a la empresa que genere empleo de calidad y nuevo. Andrés, a eso habrá que agregar lo que dice la Cepal, que cerca de cuatro mil millones de dólares se va de impuesto, ¿verdad? A eso habrá que sumar mil millones y pico de mora patronal privada al seguro social. Justamente, porque aquí hay algo que se ha planteado mucho en los últimos años de no hay plata, no hay recursos. Es verdad que no tenemos todos los recursos que quisiéramos tener, sin duda, pero los que hay tenemos que discutir en qué los usamos. Y además hemos visto cómo, a partir de la movilización social, de la lucha de la gente, de repente aparecieron mil millones de dólares. Entonces, en algún lado ha habido algo de recursos, ¿verdad? Y eso, y eso justamente es lo que está ahí. Yo insisto en esto, hay que ser muy responsables. No tenemos todos los recursos que queremos, pero los que tenemos, tenemos que discutir democráticamente en qué los usamos. El buen uso, la optimización de esos recursos y no rifarse esos recursos. Andrés, así brevemente, estos 15 centavos del diésel, esos 15 centavos de la gasolina extra y de la gasolina Ecopaís, ¿en qué beneficia directamente a ver a la gente del campo, a la gente de la ciudad, a la gente de los mercados, a la ama de casa? Dicen, poquitos dicen, pero vamos a ver, ¿qué dice un técnico, un especialista en el tema? Sí, mire, evidentemente si lo bajamos, lo reducimos a 15 centavos, 15 centavos no necesariamente cambia la realidad de una persona promedio, promedio. Pero esos 15 centavos, cuando se multiplican, digamos, por el consumo de un hogar vulnerable, digamos, no necesariamente pobre, porque tendrá su vehículo, utilizará para trabajar el electricista, el plomero, el vidriero en las ciudades, ¿verdad? O el pequeño transportista rural también. Le significa mensualmente, según el nivel de consumo que tenga, unos 50, 60 dólares al mes y esos 50, 60 dólares al mes ya permite comprar los productos de primera necesidad con mayor facilidad. Ahí ayuda. Y al que no tiene vehículo, al pobre, al pobre extremo que no tiene vehículo, claro que le beneficia, porque ya no le van a decir, te cobro más o te pago menos porque subió la gasolina. Andrés, ¿y qué pasa? ¿Y los precios van a bajar, deberían bajar? ¿Qué pasa con los pasajes, dirá la gente? Justamente, no va a pasar en el inmediato, porque no soluciona el problema estructural de fondo. Eso hay que decirlo con responsabilidad. No soluciona el problema. Que estas lógicas de no incremento de los precios, yo no diría que necesariamente van a bajar, pero frenar el incremento de los precios y por ende del bienestar, sí depende de esta medida, pero también de lo que se pidió, del control de los precios, que no hay especulación, porque si no, el que tiene más poder, el transportista o la gran cadena de comercialización o el que vende los productos en una zona lejana, rural, ahí hay que controlar que no especule con esto y que no sea que se quede esa persona con el beneficio de la reducción del combustible. Andrés, para terminar, aquellos que dijeron indios HP, indios vagos, esto que lo otro, ellos también están beneficiándose de esos 15 centavitos, o si no, que paguen lo que dicen antes de la ZUN. Y otra cosa, me sorprende así brevemente, ¿eso de mil millones de dólares de pérdida tan rápido hicieron el cálculo? No es de pérdida, ojo, no es de pérdida, porque es el costo del subsidio a la URIA, es el costo de aumentar 3 centavos diarios del BDH, que es nada, pero que lo pusieron. Ah, el costo que hacen son estimaciones preliminares que hacen, tendrán su capacidad, no he revisado la metodología en detalle como para discutirlo por la lógica de la paralización, sin duda hay unas pérdidas económicas, pero ojo que lo que estamos discutiendo es la democracia y la sociedad en su conjunto, los beneficios son muchísimo más altos. Muchísimas gracias y nos quedamos esperando menos de 90 días, porque ya han transcurrido algunos días, 90 días para encontrar las respuestas que dé el gobierno a las protestas ciudadanas, a las protestas de la CONAI y el sector campesino. Gracias a Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Ecuador. Señoras y señores, desde aquí la entrevista del día, aquí en Gafa TV Ecuador, volveremos. Hasta la próxima. La salud y la higiene visual cuidan sus ojos y a la hora de escoger una óptica, elige experiencia, profesionalismo, solidaridad, calidad, variedad y buenos precios. Nueva visión, la óptica con especialidades clínicas, le asesora, asiste y recomienda las soluciones visuales acordes a su necesidad, con el mejor servicio, tecnología y materiales garantizados. Esto y mucho más, recibirá en distribuidora óptica Nueva Visión, porque nuestra consigna es mirar bien para vivir mejor. Estamos en Quito Avenida 10 de agosto y Ramírez Daba los Parque Julio Andrade.